Bueno, aquí tenemos una copia de la sabana santa que es del siglo XVII de 1620 y es la joya de la corona. Tenemos también un lignum crucis, que es un trocito de la cruz de Jesús que también se encuentra aquí expuesto. En torno a 700 o 800 cada año. Bueno, es un objeto primero delicado que nos interesa custodiar, guardar y conservar para generaciones sucesivas. Entonces, se expone únicamente en estos días porque es cuando se puede venerar. Hace referencia justo a la semana santa. Pues entre ellas, que ha sido puesta en contacto con la sabana santa original. Es una de las copias más fieles, podríamos decir, entre las cinco más fieles del mundo. Por tanto, muy parecida a la sabana santa original. Sí, nos han contado que hace 50 o 60 años se sacaba en procesión por las calles del pueblo. También se exponía el Viernes Santo para que la gente pudiese adorarla, besarla e incluso nos decían que pasaban medallas por ella. Pues esta sigue siendo un misterio. Hay algunas que sí están datadas, se sabe cómo llegaron, pero esta copia en particular es un misterio como llegó hasta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!